a hacer un título de una información que obviamente va a hacer mucho ruido a partir de este momento. Hay un nuevo capítulo en la guerra de Natalia Borges con el Pocho de la Bessie. Ellos van y vienen, ¿viste? Pero finalmente parece que la separación se confirmó, ¿no? Digo aparentemente porque ni de un lado ni del otro han salido a aclarar esta situación nunca. La separación viene desde hace muchísimo tiempo, pero me contaban que ellos, bueno, a veces se veían, ¿no? Luego se dejaban de ver durante meses, en algún momento ella por ahí iba a Ibiza y se veían. Bueno, finalmente esto ya no estaría ocurriendo desde hace rato. Me contaron que Natalia Borges fue desalojada del departamento donde vivía en Nueva York, departamento que le pertenece al Pocho de la Bessie. Que él la echó y el detonante que a mí me dan es, bueno, súper grave, súper grave. A mí lo que me cuentan es que Natalia se instaló durante todos estos años en este departamento que estás viendo en pantalla, un departamento muy, muy importante. Se instaló en este departamento aún separada del Pocho. Y en las últimas semanas lo habría denunciado Natalia al Pocho de la Bessie por violencia de género. Al Pocho le habría llegado la notificación desde Estados Unidos en los últimos días y eso explotó todo. La primera medida que habría tomado la Bessie con esta notificación, hermano, con esta denuncia, hermano, sería sacarla de su propiedad en Nueva York a su ex, a Natalia Borges. Ex o no, ¿viste? Nunca sabemos. Confirmado por los protagonistas. De vuelta vuelvo a eso. Y a ella no le quedó otra que abandonar el inmueble, me decían. Desconozco cómo estará hoy Natalia Borges, ¿no? O sea, dónde estará viviendo y demás. El edificio donde tiene su propiedad. La Bessie es un edificio, me contaban esto, un edificio histórico de más de 25 millones de dólares. Tengo la dirección y todo del departamento, pero no la quiero mostrar por las dudas, por un tema legal. Pero ahí veías la foto. Es una zona top de la capital norteamericana, me decían esto. Y con respecto a la denuncia, me contaban que fue hecha por algo que habría sucedido justamente en ese departamento que te mostraba. En el 2021 habría pasado esto. Me dieron los detalles, pero prefiero guardármelos porque la verdad que son muy importantes, muy graves, ¿no? Muy sensibles los detalles. Natalia habría decidido esperar un tiempo y ahora habría decidido denunciarlo, me decían. Así que, bueno, dos noticias fuertes sobre el Pocho la Bessie. Primero que decidió desalojarla, aparentemente por lo que me decían, a Natalia Borges de su departamento en Nueva York. Y por otro lado, el detonante de esta decisión de la Bessie sería que ella, bueno, finalmente, después de tantos trascendidos, ella lo habría denunciado por violencia de género. Así que, bueno, vamos a seguir de cerca la información, pero es una verdadera bomba, sin lugar a dudas, porque todo lo que se venía hablando desde hace tiempo, pues desde hace años, bueno, finalmente se estaría confirmando. Yo intenté, obviamente, hablar con Natalia Borges para tener más detalles, pero hasta ahora no me ha contestado Natalia. Y, obviamente, cuando Natalia se comunique conmigo, imagino que una vez que ahora lo estoy contando, va a llamar y me va a escribir y me va a contestar, por ahí no me vio el mensaje, me confirmará todo esto y me dirá más cosas, ¿no? Por ahí podemos tener la posibilidad en los próximos días de entrevistar a Natalia Borges también. Así que, bueno.